Te voy a admitir que soy débil, soy Gona desde la 1 negro, te voy a admitir que soy débil, por eso ando buscando fuerzas, tu paisaje indiscuoso, débil, pero la esperanza me mantiene resguardado en un lugar, soy débil, por eso ando buscando fuerzas, tu paisaje indiscuoso, débil, soy débil, yo necesito fuerza, esa que me da tu amor, esa que me da tu olor fuerza, esa que me da cada vez que escucho tu pequeña respiración, fuerza, esa que siento dentro de mi corazón, yo necesito fuerza, esa que se me va con tan solo un mensaje tuyo otro viaje más, otro concierto lleno, más palabras de alabanzas a favor del rapero más aplausos, más fama, más dinero, yo que soy lo que di aunque te vaya bien y te quiero te voy a extrañar, gracias por todo, siempre estaré contigo, nunca te sentirás solo cuida tu mente y mejora tu léxico, no te enamores de nada más que aquí estaremos para compartir tus éxitos, pero como siempre silencio es necesario, fue la rabia que él me produjo la que me alejo del barrio, todo tan callado me hizo conocerme, entenderme, sentirme y quererme un verso más, un verso más, grito desde adentro pero el tiempo no me da, no me alcanza no da más, se me escapa sin piedad y si fallo me juzgan en nombre de una supuesta amistad en nombre de los que quieren reír cuando sonríes, de los que te exigen que en ellos confíes pero hermano si hoy la sonrisa para mí no existe, no estoy contento ni siquiera estoy triste para que tanta alegría, para que tanto derroche si al final del día yo sabía que terminaría llorando de noche si después de tanto solo quedo yo, el único que me conoce entonces yo necesito fuerza, esa que me da tu amor, esa que me da tu olor fuerza, esa que me da cada vez que escucho tu pequeña respiración fuerza, esa que siento dentro de mi corazón yo necesito fuerza, esa que se me va con tan solo un mensaje la fuerza de mi gente que sonríe así le falta en dientes, la de mi tío y su puto accidente la de mi tía por guerrera y por valiente, mis abuelas que siempre estarán presentes, la tengo en la mente la fuerza de mi papa por lograr lo que se propone, la de mi mamá por tantas preocupaciones la de mis hijos por ausentarme, la de su madre por soportarme la fuerza del techo contra la lluvia que no escampa, la de las tarimas que piso que siempre aguantan la fuerza del que logró escapar de lampa, que no es por nada pero aquí esa es la única trampa si se cierro los ojos y respiro cada segundo, a lo mejor despego mis pies de este raro rumbo no quiero cambiar tu mundo, quiero cambiar el mío, en el camino me confundo hacer perdón, perdón si es que es redundo, no tengo inspiración pa' su vez tan no se abundo una pieza pa' que baile el vagamundo, yo veré pico que hirólo mientras humo en un lugar de mi cabeza ya no aguanto, de tanto desespero solo escribirme a Lidia y no saben cuánto por eso tocaría todos los días gratis, pero no puedo porque hay varias almas que esperan por papi pero no puedo porque hay varias almas que esperan por papi tocaría gratis, pero no puedo porque hay varias almas que... yo necesito fuerza, esa que me da tu amor, esa que me da tu olor fuerza, esa que me da cada vez que escucho tu pequeña respiración fuerza, esa que siento dentro de mi corazón yo necesito fuerza, esa que se me va con tan solo un mensaje tuyo yo necesito fuerza, esa que me знаемasta R$ intensiv a que las fuerzas yo necesito fuerza, esa que me enamore, estiméС89 yo necesito fuerza, esa que me echó여 al día a 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 día una actitud de su amiga, o la actitud de su vitae, lipidos biografía y me cagó muy flecha, esta que no seas tan no nublado, no tiene nada se puede ser lo necesito fuerza, ese dándero. cierto mundo leечorieras por rapi es barrioso, la actitud de su vida ¡Gracias!